Mare, el hijo del sol, y en el fuego del espíritu, resurgiré. Soy la tierra, soy el mar, soy la lluvia del despertar. Soy la luz, soy el amor, soy el cantar, el corazón. Suben, al video. Una vez más. Bueno, pues esta fue la intro para recordarles que ya mañana inicia el segundo festival de musicoterapia que se llevará a cabo en el Teatro Ángela Peralta, que está en Polanco, en el Parque Lincoln. La calle, si usted la busca en el Google, es Emilio Castelar. Así que esta es la calle lateral que está en el Parque de Polanco. Y de esa forma, que venga con nosotros, es 11 y 12 de febrero. Le comento que tenemos una oportunidad invaluable para trabajar en resonancia con los conceptos, con la energía y sobre todo con todos estos esfuerzos que estén haciéndose a nivel social, pero también a nivel mundial, para poder retomar el renacimiento de una nueva cultura. Este es el propósito, por ejemplo, de este encuentro con la meditación que es el domingo. Pero antes le quiero comentar del programa del sábado 11. Iniciamos a las 10.30 de la mañana con una ceremonia de inauguración que organiza la cultura mexica a través del Grupo Cultural de Cali Mexico y Juan Guerra y su grupo de Cosmodanza. Son dos organizaciones que trabajan para hacer una ceremonia de permiso a la energía de los rumbos del universo. Esto es algo que en la tradición se maneja y qué bueno que Marilu Figueroa, quien convoca este tipo de encuentros desde hace muchos años, a través de Exposer, por ejemplo, y también ahora con este Festival de Musicoterapia, ahora que hablamos de la música, pues de oportunidad a las tradiciones originarias de México que se expresen. Y pues en ellas es un baluarte, obviamente, trabajar la danza, la música, es exactamente la energía del corazón de la tierra, la energía del corazón del ser humano que se muestra. Así que así abrimos con la tradición y la cultura en punto de las 10.30 de la mañana. Se va a encender un fuego sagrado, el cual estará ahí presente durante todo el festival. Terminando esta apertura, inicia Álvaro Eugenio, después está Ariadna Tapia, esta gran agelóloga, también Paola Beléndez, este concierto Volar Despierta, luego viene Pascal Kingreb, uno de los más importantes exponentes de la yoga y la meditación, Alex Chavez, otro concierto, y también Margarita Terragona, que nos va a regalar una dinámica de transformación, Rufus Navarro, Sonidos de Gaia, Natavi de Nueva York, y viene también Viento Viricuta, este reggae mexica. Así que se va a poner bastante ameno. Y ya para el cierre, Lo Fuerte, a Mañana desde España, que es un grupo fusión, son dos, una chica, el chico, que hacen música de fusión bien linda. Y el plato fuerte, Stusha Grimberg, que ha estado también en entrevista aquí en el estudio, en Skype y desde España, pero se ha ganado justamente en Europa el Top Ten en su trabajo conceptual de música. Así que qué mejor que una Top Ten en Europa esté con nosotros, es la hija de Jacobo Grimberg, pero ella se ha ganado un espacio muy importante en términos de la música contemporánea. Esto es el cierre de este gran concierto de Stusha el sábado 11. El domingo 12 inicia a las 10 de la mañana Nancy Valdez y Centro Natán con música, después viene una meditación psicoactiva con Angelina Ahumada, que es conductora de 2013, y después Aleya, la voz de los ángeles de Maru Álvarez, estará ahí presente en el encuentro con este canto angelical, y después a las 12 en punto, la meditación renace México. Yo lo que contaba el día de ayer, es que están reunidos miles de personas en Reforma, convocando y unificándose con más de 10 ciudades, más de 10 ciudades en diferentes lugares del país, que se están sumando a pronunciarse en contra de todo lo que está vociferando Donald Trump en términos de segregacionismo, separatismo, y esta forma tan violenta de descalificar incluso sus instituciones, como ha venido ocurriendo en estos días, cada semana nos regala desaguisados en términos de cómo este señor no es una persona de instituciones, sino es una persona que cultiva solamente su personalidad, y eso, eso no se puede permitir, de hecho hay manifestaciones en diferentes países, acerca de cómo él está llevando al gobierno, que no es buen gobierno, el gobierno son las instituciones, que vienen trabajando en Estados Unidos, como México, como Latinoamérica, 250 años de instituciones, para que venga una persona, imponga leyes, imponga formas, no se vale. Atravesando los derechos humanos, atravesando las posibilidades, pues incluso ayer estaban ya rechazando la primera mexicana, separándola de su familia, donde hay una lucha muy importante para regresarla a Estados Unidos, y bueno, todo esto abona, este espíritu del segundo festival de musicoterapia, abre un espacio para lanzar algo positivo, para crear armonía, y en lugar de estar tuiteando, véngase al parque, véngase a las manifestaciones, véngase al concierto, participe usted de la meditación Renace por México, y vamos más profundo. Y cerramos con el grupo Cuculandé, que es música cubana, y Monnilan, que es autor de un libro muy importante sobre la meditación, y Eduardo Garavito, con más de 30 voces en escena. Toda la información está en festms.mx, y también está en Planeta 23 CTV en un botón, puesto que somos parte ya del colectivo del segundo festival de musicoterapia, como patrocinadores, y somos medio asociado, así que muchas gracias a Marilu Figueroa, que nos permite trabajar de cerca y de lleno en este tipo de propuestas, así que yo le comento el costo, 150 pesos por día. ¿Escuchó bien? Todos los conciertos, todos los talleres, todas las actividades, el acceso a los stands, que siempre hay artesanías, hay elementos que usted puede comprar para armonizarse, pues hemos visto las cartas, son más de 30 a 40 stands, como siempre es el uso de la red alternativa de Marilu Figueroa. Y bueno, un reconocimiento a Conciencia de Salud, Concrea, Nam Yoga, Unify, que están aquí, precisamente ya lo puso la producción, Hostal de la Luz Yoga Somos Todos, la Café Vería, el Péndulo, y por supuesto Exposer, quienes todos de manera conjunta, hemos creído y apostado a espacios, más que denunciar espacios de propuesta, conciertos, meditaciones, terapias, 11 de febrero y 12 de febrero, en el Teatro Ángela Peralta, segundo festival de musicoterapia. Vamos a una pequeña pausa, y yo regreso para hablar del encuentro Yo Soy, este encuentro internacional, que ya va en marcha, y por supuesto, todo, todo el elenco que está ahí en Guadalajara, ya listo, en la UDG, la Universidad de Guadalajara, regreso, después de esta pequeña pausa. ¡Gracias!